Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo Donando en cada gota yo Yo quiero incentivar un poco a la gente que es realmente, a los amigos para que también vengan a donar sangre Porque cuando se dona sangre se salvan vidas Así que hay que donar sangre Se pasa bien Los invito, aparte espectacular la atención, desde la administración hasta acá, una atención excepcional La sangre ORH negativa, o se dice O negativo ahora, ¿no? Sí Sí, ¿cuánto es el porcentaje del O negativo? Porque no es común, ¿no? No, no es común, más o menos son el 7 o el 8% Un 8% nada más en la población, a nivel de la población Sí, hay 0 negativo, A negativo, B negativo y AB negativo Pero el O negativo es el más No, el menos frecuente es el B negativo El B negativo El O negativo como el ORH positivo Que es el mío, ahí está ¿Usted tiene el O negativo? El O negativo Sí, sí, va mareando Lo que pasa es que estadísticamente a veces citamos los ORH negativos y cambian las estadísticas Ajá, mira Hay un porcentaje de la población que es menor Como hay menor entrada, también a veces hay menor demanda Porque los pacientes que ingresan también son menos Claro, claro Pero bueno, el ORH negativo adquiere importancia Más en los pacientes que en los natos, por las mujeres embarazadas Que tienen que especializar el ORH negativo O se le hace un estudio durante el embarazo Claro, claro Porque pueden tener un niño en el ORH positivo Pero es importante, sí, que vengan los ORH negativos Para poder tener un stop en caso de emergencia, ¿no? En esta semana justamente hemos estado plaseando el ORH negativo A nivel de toda la mutualista Ya que nosotros estamos todos comunicados Y cualquier institución que necesite es un sistema solidario No vamos, las instituciones privadas nos pueden prestar al público Como hay servicios que debile a la puerta privada Gracias ¿Cómo es tu nombre, doctor? No, yo soy técnico y soy Ángel Pedrosa Muy bien, gracias Gracias Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bueno Quería hacerte una pregunta Vos que trabajás acá ¿Hace cuántos años que trabajás? 35 35 35 años En el Hemos Centro acá que tenemos de donación de sangre Muy bien, banco de sangre Sí Decime, ¿por qué es importante donar sangre? Bueno, creo que básicamente porque uno puede proteger a la familia Y eso se comprueba porque ahora están viniendo los padres con los hijos O sea que el sistema está funcionando porque hemos atravesado ese tiempo, esa generación Sí Y el mensaje se sigue pasando Cuando tú venís a donar sangre al servicio, no solamente ayudás a otra persona Sino que se te realizan una cantidad de estudios, tenés el día libre y pago Y te llevas un crédito que equivale a un volumen de sangre Este, entonces, creo que se están haciendo las cosas bien Porque la cantidad de donantes va aumentando progresivamente Y nosotros trabajamos machacando la información La repetimos y esa información y ese trato que le damos a la gente Se va haciendo propaganda en el boca a boca Que es lo que nos importa Muchas gracias Mejorar día a día Y sobre todas las cosas, servir Porque como dice la palabra servicio, es lo que nosotros le ofrecemos a la sociedad Muchas gracias Juan Carlos, por tu tiempo No, por favor Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un contacto ¡Gracias! Gracias, sinceramente systémico Nadia